Ante todo gracias por dar al play, mi nombre es Kedume y de nuevo un run de iShack Reverse. Estamos, no sé cuándo saldrá el vídeo porque como lo voy publicando pues cuando voy pudiendo, pero estamos ya a 31 de diciembre, es el último día del año y esto saldrá en enero seguramente. Y bueno, será el último run que voy a hacer de iShack en este año y bueno, espero que vaya bien. A ver, vamos a hacer como siempre un random y confiar en que vayamos a tener un poquito de suerte. Isaac, bueno pues mira, vamos a cerrar el año con un run de iShack. Este es una especie de Stumpy raro, que es un trozo de, solamente el trozo del unicornio y no es un objeto malo, no es un objeto malo porque esto lo que te permite es ser inmune durante un tiempo y puedes ejecutarlo pues a cada pantalla en principio, ¿vale? Lo que pasa es que lo malo que tenemos con este es que, bueno, lo ejecutas y en el trayecto pues no puedes disparar ni nada por el estilo, es un poco extraño. Bueno, yo voy a rolearlo. Bueno, Dark Boom, pues bueno, me parece un buen objeto. Dark Boom nos va a dar corazones de alma y para mí es uno de los de los ayudantes más interesantes. Quizá me sorprende, o sea, muy pronto para tenerlo, ¿no? Hostia, macho, qué puntería, ¿no? Es un poco pronto para tenerlo, a ver Boom, porque no sé, suele venir más tarde. Pero bueno, si ha venido pues tampoco vamos a decirle que no, ¿no? Y a ver esta pastilla que será Telepills. Tócate los cojones. Eh, bueno. Lo bueno que tiene el Telepills este es que vamos a entrar en la tienda con lo que pues ya no nos falta... Y mira, tenemos aquí esto. Vamos a aprovechar. Eh, pues eso, lo bueno que tiene es que no hemos tenido que gastar una llave. Pero vamos. Tampoco, en el primer nivel tampoco nos lleva en el quinto pino, tampoco. O sea que... Bueno, está bien. A ver. Venga. Amigo. Muchas llaves estamos teniendo para hacer un... No sé, para hacer un run de estos de... Coge eso, anda. Que ahora mismo no me hace falta. Bien. Perfecto. Aquí no hay nada, ¿no? Ninguna roquita de estas. Eh... Aquí podíamos haber... Bueno, ya hemos entrado. ¿Y aquí quién hay? ¿Pin? No estará el pin. Ah, no. Está el señor mierda este. El mini dingle este. Bueno, otra llave. No está mal. No se puede decir que no... Que no nos han dado llaves, eh. Vamos a hacer una cosa y es que... No. No. Aquí no puede estar la sala porque coincidiría con la roca. No sé. ¿Dónde podría estar? Como no lo sé, prefiero ahorrarme la bombita y usarla en otro momento. Lo bueno es que estamos a... A un re-roll. De... O sea... Vamos a poder rolear... Vamos a poder rolear... El de esto. El... El objeto si no nos gusta. Vale. Vamos a ver. Joder. Me... Me debería de estar concentrado porque... Si no nos dan en principio... Tenemos opciones de que salga el pacto... Con el diablo. Y que sería, vamos... Super interesante si queremos hacer algo. Eh... Pues no ha salido el pacto con el diablo. Y tenemos el trozo de carne... Que... No voy a rolear porque... Me parece un buen... Un buen orbital. Tampoco... Vamos a ser un poco... Tiquismiquis, ¿no? Lo que me gustaría es que pudiéramos tener pronto... Ah, mira. Tenemos el... El... Algún... Algún ítem para rolear. Espera. Vamos a entrar aquí. Bueno. Mira. La bombita que nos habíamos quedado... Pues ahí la vamos a gastar. Bien. Bueno. Como nos han dado un corazón... Pues ni fu ni fa. No tenemos mucho... Mucho daño. La verdad que sea dicha. Y lo que no acabo de ver... Claro... Como voy a... Pillar... Esa... Esa... De esto. Esta roca tintada. No sé si voy a poder. Tenemos una llave por aquí. Vamos a ir por la derecha. Y aquí la tenemos. Vale. Pues ahora podremos... Hostia. Voy a cogerlo. Joder. Tecnología. No es de los... Más favoritos. De mis... De los ítems más favoritos. Mira. Otra roca. Tintada. Tenemos dos rocas aquí. Tintadas. No es de mis favoritos del todo. Porque... Pero bueno. Tampoco quiero rolear todo lo que se pasa por... Por delante, ¿no? Vale. Entonces... Lo que sí tendríamos que tener es un poquito más de... Tema... Lágrima. Para poder... Hacer un láser un poquito más continuo. Pero bueno. Entramos en la tienda. Ahora... Pues no me parece que haya nada así muy atractivo. Así que... Voy a dar... Dos céntimos de aquí. Porque es que en la anterior... Mira. Se jodió. En la anterior partida creo que saqué dinero. Entonces vamos a... Un poco a... Compensar. A ver. Ya está. Ya me he desecho de los enemigos. Es un poco asqueroso, ¿eh? El tema. Va muy despacito. Pero bueno. Lo bueno es que tenemos... Podemos atacar a distancia sin problemas. Porque... Como tenemos... El láser. Pues bueno. Pues... No hay problema. Podemos ir a... Aquí... A otra punta del... De la habitación. Venga, venga. Ya está, ¿eh? Y ahora aquí el amigo se cogerá el corazón. Que soltará... No. Pues no ha soltado el corazón. Esto es rapidez que lo voy a rolear. Sí. Se ha soltado el corazón. Vale. Esto es un aumento de... De salud. Venga. Coge este, anda. Vale. Y a ver qué hay aquí. Pues... Primero vamos a ver qué hay aquí. Y tenemos... Voy a coger esto. Porque esto... Me va a dar un poquito más de... Pues eso de... Y aquí el... Este es el Brother Bobby creo. No lo voy a coger porque... Bueno. Eh... Prefiero tener... Cuatro corazones... Normales de salud. Y vamos a seguir. A ver qué tenemos. Vale. Creo que desde las pocas veces que las moscas no me han dado. Eh... En... En varios runs, eh. Porque siempre me suelen dar. Venga, venga. Venga, venga. Venga. Esto es un... Es un ítem que no cogería nunca. Pero... Que... Con el láser puede tener gracia. Vale. Así que lo voy a coger. Porque... Quizás que... Quizás que... Añade un poquito más de... Trayectoria y posibilidad de dañar. Con lo que en principio... Un ítem que realmente es malo. Porque es malo. Pues... Puede ser interesante. De alguna forma. Ves. Bien. Ves. Bien. Si. Me gusta. Me gusta el efecto que está haciendo. Creo que está... Estamos haciendo más daño del... Del teórico... Que haríamos con una... Con una recta. Y tampoco es que se desvíe demasiado. De lo que sería... La recta. No hay un... Una salvajada de curva ahí. Vale. Dinerito. No es que... Me haga falta demasiado. Pero... Tampoco me sobra. Así que... Si tenemos eso y... Tenemos posibilidad de... Comprar algo en la tienda. Pues... Bueno será. Tienda que por cierto está aquí ya. Ah... Vale. Pues de aquí... Voy a pillar... Sin duda... Black Candle. Porque... Quiero... Quiero inmunidad a las maldiciones que me puedan ir saliendo. Y... Una cosa que siempre pillo. Que es la escalera. Tengo una costumbre... Que me gusta mucho la escalera. Como ítem... Me parece que... Que es muy útil. ¿No? Pero bueno. Son manías mías eh. Por ejemplo. Pero si es cierto que... Que hay gente que no le gusta. Y tal. También lo entiendo eh. Porque es un ítem que puede ser un poco confuso. Así que... ¿Me había dejado la llave aquí? ¿En serio? Ah... Como una sala... Es una sala grande. Pues... Mira. Ah... Que guay. Eh... No había vuelto. Por aquí. Para ver si habían dejado algo. Mira, ¿ves? Para estas cositas, por ejemplo. Tienes aquí con esto. Y no tienes miedo de que te pueda venir... Eh... El amigo a... A dañarte, ¿no? Venga, venga. El... El flash. Ahí el flash. El láser para aquí es... Es perfecto. Y aquí yo creo que debería haber una... Vamos a probar. Debería haber una sala ahí. No. Hostia, pues... Todo... Lo parecía indicar, eh. Hacemos poco daño, eh. Por eso. Me cago en su madre. Es ahorrar, por ejemplo, la... La escalera. Me ha hecho irme para allá. Y me he quedado encajonado. Bueno... No puedo ir a huir. Pues por eso... Eh... Hay gente que no... No quiere la escalera. Porque a veces... Pues... Coges, anda. Tío, cógelo. Qué parado ese, a veces. Esto es la caja que nos da cositas. Voy a rolearlo. Pero... Vale. Prefiero un aumento de salud, sí. Y vámonos. Sí, porque la caja esa a veces me da... Bueno... Da cosas... Poder o... Por ejemplo, podría dar... Pildorillas. Pero las pildorillas... Nunca sabes, ¿no? Mira. Me voy a ahorrar la... La bomba. Y esto de aquí... Es un poco también una... Pero no creo que haga... ¿Ves? No hace... El mismo efecto que... Si tuviéramos lágrimas... Si quedaría un efecto... Pero... Aquí no hace un efecto tan... Espectacular. Madre... El amor hermoso. Como me ha podido dar. En fin... Strength por strength... Me quedo con strength. Madre mía. Sabía que me tenían que dar, eh. Alguno me tenía que dar. Estaba ahí haciendo gilipollas... Y... Cuando te pones a hacer el gilipollas... Aquí ese no... Si se queda ahí no me va a dar, eh. Este igual. Y este igual. Curioso, eh. No... No los veo muy por la hora estos. Qué raro que no... No hubiera ahí... Uno... Uno de láser... Preparado para dar por saco. Joder... Mira. Mira. Mira que he perdido vida ahí, eh. Madre mía. ¿Esto qué es? Rage down. Bueno, no es demasiado grave. Venga. Vamos a ver... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver... Vamos a ver. A ver qué hay aquí. Bueno, pues dinerito fresco. No está mal. Nos han dado bastante por todos los lados, eh. Eso es una cosa que no mola nada Voy a ver que hay aquí Joker Pues vamos para allá Bueno Joder, macho Este da algo, ¿no? Joder ¿Para eso he venido aquí? ¿En serio? ¿Qué tomadura de pelo, no? A ver, ojalá que sea una de estas Pues no ¡Ey! Ahora lo necesito yo Voy a coger No, no voy a coger nada No voy a coger nada ¡Ey! Tenemos eso, ¿eh? No se nos olvide ¡Coño! Mira que Mira que Mira que he intentado Pues mira Pues no A ver ¿Qué es lo que hay aquí? Ojalá sea muy bueno De San Pues voy a usar de San Y voy a rolear esto Sagitario Creo que es una buena jugada Creo que estamos haciendo ahora bastante más daño Y bueno Creo que vamos bien Voy a coger la caja de strain Por si acaso Ahí la carta de strain Por si acaso No se nos Se nos olvida Se nos olvida Vaya Que tengo la escalera, ¿eh? Que para eso la he cogido ¿No? Mucho La escalera me da por saco En algunas ocasiones Pero en otras En principio la he cogido Para que me ayude A ver Vale Aquí lo tenemos Tenemos una tienda más adelante, ¿no? Menos mal que He gastado la carta de San Y tenemos la posibilidad De saber cositas Del nivel Qué lástima que El dark boom No haga daño, ¿verdad? Voy a coger este Que nos da un poquito más de daño Y voy a coger este A ver si ahora Nos sale un poquito más de El tema, ¿no? Y este también, claro Y nos quedan Tres habitaciones Yo creo que con Con la del boss Creo que se llena O sea que en principio No me hará falta la carga ¿No? En principio Voy a Gastar aquí Una bomba Para coger tres Creo que Es una sabia elección Y aquí el amigo Venga No hace falta que yo Pero déjamelo aquí, ¿eh? Vale Es que El combo ya sería Que me lo dejara Donde estaba lo otro ¿Sabes? Vale Aquí estamos Y ahora sí que nos vamos Este en principio No es Un jefe complicado De hecho Con el daño Que estamos haciendo Ahora mismo Diría que es hasta fácil Coge eso Anda Cógelo Pero no me lo pongas ahí Porque si no Vale Pues no me das Cojo esto Esto está claro Y a ver Que hay aquí Bueno, sí Si vinimos de aquí Que no había nada Estaban los Dos cofres esos Que estaban llenos de basura En fin Vamos a ver Tampoco hemos rellenado El Pensábamos Mira, pues Bueno Se nota La frecuencia Disparo Se nota que va Como un tiro Ahora mismo Vale Pero aún puede ir Más como un tiro Bien Ah, mira Aquí está Aquí está Aquí podremos florear bien Joder, mierda Joder, ya Vale Estos son También Lágrimas penetrantes Luego así ¿No? Champs tears Champs tears Pues no sabía Que era champs tears No está mal Tampoco Pero No lo sabía Bueno Con esto Pues En el caso En el caso Que haya varios enemigos Pues Pues Entre ellos Se van a hacer La puñeta ¿No? Pero Tampoco es que vaya a ser Un Lo hubiera podido Rolear tranquilamente No es aquello El Objeto más importante Del mundo Mundial Perfecto Vale La bolsa De los goodies Esas Que hemos cogido Antes Lo que está Haciendo Es Dándonos Cosas Cada vez Que nos Llen Voy a entrar Aquí Porque creo Que me hace La pena Pues Si Me hace La pena Y Vamos A seguir Por aquí Como odio Estas habitaciones Como 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 no Pues Voy a coger esto Porque me sobra Un pelín De dinero O sea que Tampoco vamos A ser Mirados Con el dinero Ahora mismo A ver Vale Vamos a ir Ya aquí Aunque este Ya es La madre ¿Verdad? Ah no No Pues Perfecto No estamos Haciendo No estamos Haciendo Demasiado Daño Esto es Un enemigo Complicado Hay gente Que no Que Lo ve Fácil Pero Yo Lo veo Complicado Aunque Tiene Un patrón Muy definido Pero Un poco Puñeterín Si no Le das Cuando Mira Pensaba Que Le iba A poder Matar Antes De Coge 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 Voy a Ralear Esto Vale Tiersa Se nota El aumento Vale Vamos a entrar Aquí A ver Que hay Vamos a Descartar Esto No hay duda Voy a coger Esto Porque me va a dar Bastante Más daño Y me gustaría Que Me saliera En algún momento Ahora no me va a salir Pero En el anterior run Desbloqueamos Abaddon Que es Un Ítem Que también Nos da Bastante Poder Y Molaría Poderlo Usar En algún Momento Lo que pasa Que No se Si lo Podemos Usar Esto Estamos Haciéndolo Básicamente Por Un Tema De Para Tener Un poco Medio Cargado El Dado De Cara Pues A De Cara Cuando Estemos Por ahí Voy a Como tenemos Bastantes Bombas Voy a Petar Esto Cosas De aquí Para ver Si trae Un corazón Negro Esto Será Joker Puede ser Ah no Pues mira Más bombas Ahora si que no hay Escusa Para poner Una bomba Aquí Y otra Aquí Vale Pues nada Y en este De aquí También Porque si Está ahí Solitario Vamos a dejarlo Aquí El único De momento Yo creo Que más o menos Vamos bien Lo único Que he hecho Un poco En falta Yo creo Es tener Un poquito De De Bueno Un poquito No Tener vuelo Es lo único Que ya He hecho En falta Ahora mismo Si tuviéramos Vuelo Ya sería La hostia Vale El Consecuente Aumento De vida Como siempre Mira Pues Ya tenemos El dado Cargado Para que veas Decíamos De De ir Haciendo Haciendo Un poco Esas habitaciones Para llenar El Lado Y resulta Que ya lo tenemos Llenado Gracias a A la pila Una pila gratis Bueno Pues vamos Para arriba Siempre Al principio Por lo menos Huyo un poco De las Habitaciones Estamos haciendo Bastante más daño Que antes Se nota Uy eso anda Corazado Bueno Vamos a ir Por aquí Nos ha dado Una pila Que eso ya Eso ya Con solo ya La pila Esa es un regalo Realmente Vale Tenemos Esa pila Para Joder Tío Lo sabía Sabía Que me iban a dar Tarde o temprano Coges Anda Joder Pobrecillo Como le hablo Vamos a ver Mmm ¿Ves? Este es el ítem Bueno Este es el Unicornio entero Lo que pasa es que Voy a rolearlo Ostras Pedazo de Esto en principio Lo que hace es que Las lágrimas Se chocan Bueno Al chocar con el De esto Como que se Disintegran Y eso Hace más daño Pero Como tenemos Láser Pues creo que Lo que se ha Transformado La sinergia Lo que ha hecho es Aumentar Aumentar la frecuencia De disparos Simplemente Que no es poco Cuidado ¿Por qué no hemos dado A esto? Ah Que raro No le habíamos dado Ni un solo A ver Si coges eso Ya sería la hostia Vale Voy a entrar aquí Como siempre Pues vaya El vuelo Uy Mierda Hostia Ahí me ha dejado Vendidísimo Metido aquí Es que no podía Irme a ningún Otro sitio Voy a coger La pastilla Esta que es Buah Madre mía Que inutilidad De pastilla ¿No? ¿Verdad? En fin Vamos a ver Que hay por aquí Por aquí No hay Ni más ni menos Que La habitación Del jefe Y algo Que puede ser Una tienda Tranquilamente Voy a coger Hostia No puedo No puedo cogerlo Hubiera cogido La 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 llave esta De la madre Pero no puedo Vamos a ir a A continuar por aquí A ver si nos sale Un poquito más De dinero O algo Voy a coger esta bomba ¿No? No me cuesta nada Vale Vamos a ver Y como no me cuesta nada Tampoco me cuesta nada Reventar La iPhone pills ¿No? No, casi Se le llama Vale Que raro Que no me haya pinchado Porque yo soy muy De pincharme Con Con las pinchas Estos Pero ¿Esto es pin? ¿Puede ser? A ver Se le queda Pin se puede volver Bastante loco Con el Con el Láser Hace unos rebotes Así Un poco extraños ¿Verdad? En fin Pobre pin Quizás es de los enemigos Del juego Más desagradecidos ¿No? Porque es como muy Uy Sabía que Sabía que me tenía que dar En algún lado No Cojo la llave Y la gasto aquí mismo Joder Macho Que Mierda de En fin Un arcade No me Hace demasiada ilusión Pero Quería huir Pero no quería huir Porque quería Aprovechar para Voy a reventar esto Reventar esto Coge sonda Voy a reventar esto A ver si se le hable Pues salen Poquitas monedas Por decir Solo ha salido una Voy a Prefiero El Bugingle este Que me parece Que hace un buen Servicio Curioso No hemos entrado todavía Creo que en toda la partida Hemos entrado A A ninguna sala oculta Es curioso No No nos ha hecho falta Pero bueno En fin Vamos a ir por aquí Y vamos a ir Al Enfrentamiento Supongo que ya Debe ser la madre Ya Aquí teníamos dinero Pero no tenía Yo analices De pasar por ahí Ay Espera ¿Qué he hecho? Me he ido Me he ido Al lado Contrario No es aquí Eso es que Me pasa por estar mirando Porque Tenemos el Black Candle Y con el Black Candle No tenemos Eh ¿Cómo se dice? Maldición ninguna O sea que Si me estoy confundiendo No es más que Por culpa mía Uy, que mal En principio No debería haber problema Estoy fallando bastante O sea me están dando Bastante Para el pelo En este caso Nos está perjudicando Un poco El El puto Rayo Pero como tenemos Hay unas roquitas No le damos bien Al A ver Venga Que le falta Un pixel Solo Venga Va Cogemos la Polaroid Nos hinchamos aquí A coger corazones De alma Y Eh Nos vamos Y ahí Se ha comido Un corazón rojo Que no tendría Que haberse comido Porque Lo necesitaba Pero bueno En fin ¿Qué se le va a hacer? ¿Verdad? Esto es un El cartel De Isaac Este Del No sé Ni para qué sirve En serio Vaya Es un poco extraño ¿No? Pues eso Que no sé Ni para qué sirve El cartel Debe servir Servir para algo Pero no sé ¿Para qué? Esto nos va a dar Moscas Tenemos Fijaos Que lo útil Que ha sido No hubiera hecho falta Porque tampoco Era vital La escalera Aquí Pero En el caso De confusión Coño Te vas Coges la escalera Y Rasca Ahí no entro Podría estar bien Pero como tampoco Estamos persiguiendo Ser Gapi Ni nada Por el estilo A ver Vale ¿Ves? Coge Si la curva Del láser En este caso Es la que ha hecho Que Podamos darle Al monstruo Este Sin Vale Perfecto Vamos a ir por aquí Porque a veces Vale Está siendo Extrañamente fácil En el momento El nivel O sea El nivel Bueno El nivel Si El lútero En este caso Me quedo Con chariot La inmunidad Y Posibilidad De hacer daño Es mucho más Interesante Vale Y Bueno Tendrá que ser Por aquí ¿No? Vale Más por aquí Esto siempre Con los ojos Siempre voy Giñaete Voy Siempre digo Que me dan Buena espina Los cofres Que están cerca Del ¿Ves? En este caso Un aumento De daño Los cofres Que están cerca Del Loki Partido Por la mitad Esto Creo que no me ha salido Nunca Había salido El doble Loki Pero El partido Por la mitad ¿No? Vale Esto es el que Sabía Es que he visto Que hay gente Que tenía Este logro Del Loki's Horns Y No sabía Digo ¿Cómo se obtendrá Eso? Porque yo había Matado alguna vez A Loki Digo Si yo a Loki Lo he matado Que raro No tengo yo Ese logro Pues bueno Se trata Que no lo tienes Porque O sea No lo tenía yo Porque Sencillamente Porque no es al Loki Normal que hay que matar Sino que había que matar Al Loki Extraño Al Loki Este de Partido Por la mitad Vamos Vale No estamos haciendo Un poco daño La verdad es que Está bastante bien Esto en principio Lo que hace es Rolear los objetos Que hay en la En la habitación Creo Así que Voy a poner bombas Para que haya Bastantes objetos Si hubiera Hubiese objetos Y voy a darle Chicha A ver Pues no No sé Que he cambiado Si alguien sabe Lo que hace El 4 Que lo diga En los comentarios Yo La verdad es que Pensaba que hacía eso Y no No hace El 1 Sé que es el que Rolea Todo Toda la partida O sea Lo que Lo que tiene El personaje Pero Vale Ya está Ahora solo quedan Estos de aquí Que hay que irlos Matando Con paciencia Nos hemos dejado Corazones De De alma No me he olvidado Este de aquí No sé No sé qué es Ah pues mira No va mal Un aumento De velocidad Eso me va a dar Un poquito De moscas Puede ser El azul Da moscas En principio Pues no Me ha dado Un ítem Que no Me interesa De momento Y vamos Para allá A ver si se dan Por saco Unos unos a otros Me dejan A mi Tranquilo Mira No ha hecho Falta Vamos Para ver Uy Un poco más Y me Me daño Me daña A mi yo Voy a Voy a aguantar El dado Todo lo posible O sea No voy a cambiar A A A un ítem Definitivo Me refiero Incluso Si No sé Si Vamos a ir A pelear Contra Contra El corazón De la madre Vamos pasito Para el pasito Yo creo que Estamos preparados Como para poderle ganar Al corazón De la madre De hecho Vamos a ir ya Una licha Life En este caso Vaya Yo creo que Podemos vencerle Y una vez vencido Tendremos que Percentarnos Debemos ir A Iremos a la catedral En principio En principio Vale Tendremos aquí esto Vale Pues no Coge eso Anda Coge eso Y dame algo ¿No? Pues no No me da nada Vale Pues hemos ganado El corazón De la madre Y ahora vamos a ir A por Isaac Esperemos que Le podemos ganar Sin problemas Estamos haciendo Bastante daño ¿Sabes como Van cayendo aquí Los amigos? Chariot por chariot No está mal Solines Coge eso Y dame algo Ahora sí ¿No? Vale Menos mal Voy a coger Y voy a reventar Esto Simplemente Para poder Darle Desde aquí Vamos a ver Vamos a ir por aquí abajo NVIDIA Siempre Nos ha dado Otra vez Nos ha dado NVIDIA Qué envidioso es The wall Pues voy a ejecutarlo Porque no me fío ya Y ya estamos empezando A necesitar un poquito De A ver ¿Por dónde hay que ir? Pues por arriba Estamos empezando A necesitar un poquito De Vida En fin Ya no me fío Ni de mí mismo Ahora estamos Jodidillos Coge eso Y dame algo Si puedes Vale En fin Vale Coge eso Y dame algo Ahora sí ¿No? ¿Otra vez? No Bueno Pues nada Bueno Pues vamos a ver Qué tal se nos da Con un poquito De suerte Podremos ganar A Isaac Vamos a intentar Que no nos dé Vale No contaba Con las lágrimas Normales Venga Joder Cabrones Vale Buen momento Para sacar arañas En lugar de De lo que tienes Que sacar A ver Bueno Yo creo que sí Que conseguiremos Matarlo Y todo porque Estamos bastante Pero no Muy para allá En fin No Esta vez Dámelo No sé Que hemos desbloqueado Hemos desbloqueado Alguna cosa Y nos vamos Para allá Vamos al cofre Something itchy Puede ser No sé Tenemos todavía El dado Para rolear Si fuera necesario Uy De poco Ojo Eso Que no quiero Esto que es daño Lo voy a coger Y Pues un compañero Tecnológico Adicional No estaría Me demás Y ahora sí Que voy a rolearlo Otra vez Hostia Holy mantle De coña Pues esto Nos aseguramos Que no nos pueden dar Bueno Que nos pueden dar Una vez Al menos En cada sala Y esto es el D4 Que es el roleo Absoluto De lo que tenemos Para hacerlo Más divertido No vamos mal Pero para hacerlo Más divertido Podemos Con esto Podremos cagar La partida Pero voy a rolear Todo lo que tengo No se que tenemos No se que hemos Que hemos tenido Creo que es El cemento Con el Con No se La lágrima tan gorda Debe ser Polifemo Ni idea Vamos a seguir así Por lo menos No estamos No vamos mal Lo que no se Si hemos empeorado O hemos mejorado También tenemos El ojo de mamá Creo Porque tenemos Bueno Que nos sale De vez en cuando Una lágrima Por delante Y por detrás O sea que en principio No me gusta nada No digo Que no sea Mal ítem No sea Mala jugada Pero Hostia Estaba acostumbrado Como en la jugada Que llevábamos Y la verdad Se me hace un poco extraña Se me hace extrañísima De hecho En fin Tampoco tenemos Aquí al amigo Dar boom No tenemos a dar boom Para Vale Estaba intentando Dejar para el final Aquí al amigo Y así imposible Porque eso Es inmanejable En fin Ya digo Que no se No se No sabía Si íbamos a hacer bien O no Con la jugada Yo que no Yo creo que no Hemos hecho bien Pero bueno Es lo que hay No Tenemos opción Que es lo que voy a hacer Ahora De volver a rolear Me cago en la leche ¿Esto que es? Un segundo Esto es No se que cojones es Tío Es como una Lo que no parece Es que nos haga daño Pues vamos a enfrentarnos así Tal cual como estamos Tú Que sea lo que Dios quiera Tenemos Tauro O lo que parece Tauro No se que pasa Con las moscas Que nos están dando Mucho por saco Las moscas no No se que ha pasado Es una Es una cosa muy rara Y nos han matado Hostia No me lo esperaba Esto No se que ha pasado Hemos renacido Como no se quien Ha sido muy caótico La verdad es que ha sido muy caótico Pero Normalmente los juegos Las partidas que no Que no iba al final No la subo Pero esta la voy a subir Porque eso que nos ha dado al final No la había visto En ningún run Que hemos visto Bueno Que yo haya podido ver Y he visto varios De gente Es una especie de Tiro de bomba En espiral Que cambia O sea De cada vez Un tipo de bomba Diferente Rarísimo Rarísimo En fin Espero que os haya gustado Yo creo que ha sido Intertenido el run Y si bien No hemos matado Por poquito Aquí al amigo Hemos estado cerca Y bueno Espero que os haya gustado Y hasta el próximo vídeo Vídeo ¡Gracias!